Cultura Electrónica En DJ Academy somos artistas y formamos artistas DJ Academy es el hilo que une tus sueños con la realidad Estamos preparados para ofrecerte todos nuestros conocimientos Fui DJ por más de 20 años Tuve la oportunidad de ser residente de Tropical Cocktails, Gótica, Le Clip, entre otros Adicionalmente toqué con Tiesto, Paul Van Dijk, Carl Cox, Richie Houten, Sacha Casi con todos los DJs importantes que han venido a Colombia Cultura Electrónica Fui pionero en la parte de producción musical Tengo una experiencia y un respaldo de más de 800 tracks en Beatport Bueno el sueño empezó a los 11 años de Nicolás Haciendo cositas en la casa En enero tenía que meterlo a estudiar Porque ya se había acabado el curso de inglés Entonces en diciembre me puse a buscar en el directorio Y quería pues algo que fuera confiable Algo donde pudiera meterlo Y que de verdad me iba a valorizar lo que quería que aprendiera Me dieron la oportunidad de expresar mi talento acá Primero empecé con mezclas muy genial La recomiendo demasiado En el transcurso de mitad de mezcla hice producción musical Expliqué que solo tenía 11 años Y me dijeron de una traiga lo que es Es preciosa la edad para entrar Cuando entró le dije le gusta mejor sí Cultura Electrónica También cumplo las labores de coordinación en la academia Eso quiere decir que cada vez que se ingresa a un grupo nuevo O un estudiante se le hace un seguimiento En el cual sabemos cuáles son sus fortalezas Podemos garantizar que las personas que están en la academia Tienen un proceso personalizado Y que nosotros podemos saber Que necesita el alumno para que su arte y su desarrollo Se pueda explotar Y tenga una proyección de una manera En que él sea un artista La academia no solo cuenta con una disquera Ni dos ni tres Contamos con una gran variedad de disqueras Etiquetas no solo de un mercado digital Sino un mercado físico El cual puede hacer que nuestros estudiantes Ven a conocer el trabajo a nivel internacional y competitivo En estas tenemos Debuts Mind, White Minds, Kakaroto, Psicodélica Tenemos también las colaboraciones de artistas de gran proyección Como lo son Grubot, como lo son DJ Pepe, Belada, Sanil Gente muy reconocida y en un mercado de altísima calidad En Tierra y Kami me han ofrecido unos cursos de excelente calidad En cuanto a lo que enseñan A los equipos que usamos Pero sobre todo me ha gustado mucho la libertad que tuve yo para escoger mi horario Los salones están emotizados Tienen control de sonido Cosa que es muy importante Porque cuando uno escucha este tipo de música Si el sonido rebota mucho Se vuelve muy incómodo Cultura Electronica Hola mi nombre es Andrés 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 Soy un alta descriptor de Biblia Academy Estoy encargado de la parte tanto de mezclas Como en la parte de producción en el programa de Ableton Live Produzco música como Deep House, Tech House, Minimal y Tecno Aparte de eso también tenemos proyectos con unos amigos Hacemos música en vivo Pues como más bien con los géneros como un rock progresivo Y también como confusiones con la música electrónica Lo que DJ Academy les puede aportar O los beneficios que ustedes pueden encontrar en DJ Academy Primero es un contagio artístico Segundo una visión futurista sobre la música electrónica O la parte DJ Lo mismo va a pasar en la parte de producción Tercero un total apoyo en sus proyectos Yo tuve la posibilidad de estar en otra academia Y no obtuve los resultados que esperaba Encontré en DJ Academy Un proceso, una estructura Diseñada para crear DJs totalmente integrales Acá vi o hice mi proceso con dos o tres personas Con quienes estuve alrededor de los cuatro meses Yo fui el alumno destacado pues como de mi promoción Y tuve la posibilidad de estar en Blue Radio En un espacio que se crea O que está en radio para los alumnos Que tienen muy buenos resultados en la academia Estoy convencido de que DJ Academy es la mejor opción Para hacer el curso de mes de producción Y pues encontrar los resultados esperados Para este tipo de curso Respecto al tema de producción musical Algo de lo que más interesante me ha parecido Es hacer sets en vivo Utilizar diferentes equipos y herramientas Para poder producir en vivo Y generar o hacer toques en vivo Diferentes a lo que cualquier otro DJ esté haciendo Me llamo Roberto Rivera Soy el profesor de Pro Tools Soy ingeniero de sonido ya tres años Me dedico más que todo a la parte que es de publicidad Y de música electrónica Acá en el DJ Academy estamos enfocados En buscar que los estudiantes encuentren Todo lo que es procesamiento de mezcla Procesamiento para mastering Cómo crear diseños sonoros Cómo hacer todos estos nuevos pasos Para que ellos lleven la música electrónica a un nuevo nivel En el curso de Pro Tools Nos encontramos enfocados a la parte de mezcla Masterización Y uso de nuevas herramientas digitales El curso de Reason lo tenemos enfocado A lo que es creación musical de música electrónica Ya sea el IND o los diferentes géneros De Tech House, House Tribal O los diferentes géneros que buscan acá los estudiantes En este curso que pasamos todo lo que tiene que ver Con acordes, escalas musicales Creación, diseño sonoro De sintetizadores Procesamientos Pues DJ Academy para mí es un espacio Donde yo me puedo relajar Escuchar mi música Interactuar con los sonidos que a mí me gustan Pues mi carrera Actualmente no tiene nada que ver con la música Pero pues eso es lo interesante Que en este lugar puedo como desarrollar Como Como todo lo que me gusta Respecto de la música Escucharla, bailarla Integrarme con los sonidos que a mí me gustan Entonces pues por eso es que Este lugar me parece ideal Para encontrarme a mí misma Digámoslo así Hola mi nombre es Jorge Nicol Soy instructor de mezcla de DJ Academy También estoy encargado de la parte del Encaminamiento hacia las nuevas tecnologías El uso de instrumentos como la Machine El Libid Estamos desarrollando DJ Set con Live Pack Estamos implementando en la parte de mezcla y de Live Set Una educación mucho más evolucionada Ya que estamos tratando de que los alumnos sean más músicos que DJs Que tengan un concepto musical mucho más avanzado y futurista Cultura Electronica Cultura Electronica Cultura Electronica